¡Legas, Nicolás! Lionel Scaloni confirmó a los cinco jugadores del fútbol argentino que formarán parte de la convocatoria de frente al inicio de las eliminatorias sudamericanas. El 8 de octubre será el debut contra Ecuador en la Bombonera y cinco días después habrá que visitar a Bolivia en la altura de La Paz. Franco Armani y Esteban Andrada son los dos arqueros más utilizados en este ciclo. ¿Atajará uno de ellos o el técnico sorprenderá con Emiliano Martínez de excelente actualidad? Más atrás en la consideración hoy aparecen Juan Musso y Agustín Marchesini. En la defensa Scaloni apuesta por Gonzalo Montiel y Lucas Martínez IV, dos jóvenes que después de destacarse en River podrían emigrar a Europa en este mercado de pases. El lateral competirá por un lugar con Juan Foyt y Renzo Sarabian, mientras que el central se sumará a la pelea con Nicolás Otamendi, Germán Petzela, Leonardo Valerdi, Walter Kahneman y Nehuen Pérez. En la ofensiva aparece Eduardo Salvio, la gran figura de Boca en este 2020 con 10 goles en 12 partidos, desequilibrante en el uno contra uno y con olfato goleador. Toto regresa a la selección. En esta etapa jugó unos minutos en los amistosos frente a Irak y a Brasil. Otros futbolistas del medio local también pudieron haberse sumado a la lista de Scaloni. Seguramente habría que hacer foco en el River de Marcelo Gallardo, el mejor equipo argentino de los últimos años. Ignacio Nacho Fernández hizo méritos para ser tenido en cuenta. Por jerarquía y regularidad, el mediocampista es una de las figuras de River. Sin embargo, apenas jugó 20 minutos en la albiceleste en el 6-0 frente a Singapur con Jorge Sampaoli como director técnico. Otro ejemplo es el de Milton Casco, que regresaría contra San Pablo tras dar positivo de COVID-19. El lateral formó parte de la nómina en la Copa América de Brasil, pero solo participó en el 1-1 contra Paraguay y por la banda derecha. A los 34 años, Enzo Pérez no perdió su vigencia y es uno de los líderes de River. Aporta equilibrio e inteligencia desde lo táctico. A diferencia de Nacho y de Casco, tiene muchas horas de vuelo con la selección. Estuvo presente en las Copas del Mundo de Brasil 2014 y de Rusia 2018. Además de estos tres casos, ¿qué otros jugadores pudieron haber sido evaluados y considerados por Scaloni para las eliminatorias? Esta es la etapa del día del gráfico. Realidad. 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 Realidad.